Edwin Kass y Daisy Anahí celebran 13 añitos de matrimonio. Edwin Kass y su esposa Daisy Anahí se han consolidado como una de las parejas favoritas del género regional mexicano y el pasado 13 de noviembre celebraron su aniversario número 13. No es novedad que el vocalista ha ido cosechando éxitos junto a su esposa y a su agrupación, grupo firme. Sin embargo, lo más importante para él es su familia, pues en varias ocasiones ha asegurado que su esposa y sus hijos son su tesoro más grande. A través de sus redes sociales, el cantante compartió un breve video juntando algunas de las fotografías junto a su emotiva descripción, agradeciendo por compartir con él más de la mitad de su vida. Lo que más destacó de dicho videoclip fueron las imágenes en donde la pareja aparece mucho tiempo antes de que Edwin alcanzara la fama que actualmente tiene. Muestra fotos desde el inicio de su relación hasta su momento. Pese a que el intérprete de Yo ya no vuelvo contigo, tiene mucho trabajo y no deja de tener muchos detalles con su mujer, quien lo ha visto alcanzar sus metas. Daisy Anahí presumió por medio de sus redes sociales el hermoso regalo que le hizo su esposo y de acuerdo con las fotografías compartidas, le obsequió 13 enormes ramos de rosas rojas. ¡Trece! Como es bien sabido, la famosa pareja no se ha salvado de las polémicas, ya que algunos meses se filtró un video de una mujer asegurando que Edwin Cass había mantenido una relación extramarital con él. Para probar estas declaraciones, la mujer compartió un video en el que se veía al cantante acostado en una cama sin playera y como era de esperarse, este causó revuelos en redes sociales y un sinfín de comentarios en donde lo tachaban de infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!